Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir Que más te puedo decir No puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Las he enseñado a vivir A no olvidarse el sentir Pero sí quiero decirle, señor alcalde Que mi corazón está enormemente contento Y le agradecemos de corazón ¿Verdad? Todos los padres de familia que están hoy acá Y los padres de familia que no están Y los alumnos y los niños que no están También le agradecemos su gesto Esta obra que nos ha hecho, señor alcalde Es un monumento para nosotros Es algo que lo vamos a llevar Y lo vamos a recordar hasta el último día De nuestra vida como director de este centro Estamos a punto de retirarlos ya a un lado Pero para mí es un orgullo Como un regalo que me dio usted Porque yo estoy a punto de irme De este centro educativo Y lo considero un regalo de su parte Me voy sumamente agradecido Y yo no quiero dejar desapercibido A cada uno de los compañeros A cada uno de los padres de familia Que anduvimos gestionando Que anduvimos buscando la oportunidad De donde estaba el alcalde Para poder nosotros estar ahí con él Siempre diciéndole Señor alcalde Queremos que nos ayude Y yo sé que todos los que hemos andado ahí Estamos sumamente contentos Y nos sentimos orgullosos De que usted nos haya hecho esta obra Y que queda para historia de esta comunidad Y usted quedará para nosotros Como una persona Que jamás la vamos a olvidar Y la van a recordar Todo el tiempo Cuando ya usted no sea alcalde Eso es ser alcalde Señor Quintin Soriano Eso es ser alcalde Hacer obra No habla las palabras Se las lleva el viento Lo que habla son las obras Que una persona deja Cuando está como gestor De un municipio Y él es la máxima autoridad Que tenemos nosotros en el departamento Así que señor alcalde Para nosotros es un orgullo Que esté con nosotros Y siempre lo será Para que siempre usted Se distinga con esta gente humilde Que es la que la va a llevar a usted A ser nuevamente alcalde De nuestro municipio Usted se lo merece Seguir siendo alcalde No solo por un año más Ni por un periodo más Queremos que sea alcalde Por muchos años más Porque está proyectándose En el municipio de Choluteca Y para nosotros Cuando no estamos en Choluteca Y estamos en otro departamento Nos sentimos orgullosos De tener un alcalde De su calidad De su envergadura Un hombre muy educado Muy trabajador Y muy honrado Señor alcalde Así que sigamos apoyando Al alcalde que tenemos Porque tenemos Muy buen alcalde Así que gracias A toda la mesa principal Y especialmente a usted Señor alcalde Así que yo les agradezco A todos ustedes Inmaculada Al patronato A los padres de familia El lunes comenzamos Ya viene topografía también Para dos calles de pavimento Más que se van a hacer Que hemos estado Metiendo pavimento acá Y con la participación ciudadana Yo les agradezco A todos los maestros Sé que lo han hecho Con mucho cariño A los niños Que yo les he firmado Ahí unas caritas felices Guárdenla Guárdenla Sus padres de familia Se tienen que Contactar conmigo Con eso Eso lo hago yo A veces Para motivar a la niñez Y después Les damos Su premio Ya viene el día del niño Gracias Muchas gracias A los niños también Que Dios los cuide Y no se les olvide Que Dios es bueno Y bueno es Dios Toda la vida Porque grande Es su misericordia Muchas gracias Cuando se muere la tarde Pintándonos una obra Que su palabra nos honra Y llegamos hasta el fin Con mucha ilusión Venimos a celebrar esta obra Que para los estudiantes Nueva birra recobra Gracias Gracias Quintín Déjame que te acompañe Que los niños te agradecen Y los maestros también Choluteca será grande No importa la adversidad Que se haga lo que Dios mande Gracias Quintín Déjame que te acompañe Que los niños te agradecen Y los maestros también Gracias Quintín Gracias a Dios Que sea para la honra y gloria de Dios Gracias Quintín Déjame que te acompañe Que los niños te agradecen Y los maestros también Hoy te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti A ti A ti Gracias a ti A ti A ti Gracias Gracias